Cómo es de triste querer en la vida Mejor sería no habernos conocido Ya no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Yo no tendría tanto sufrimiento Ni llevar a mi corazón herido Porque tu alma de negrura está llena Porque no tiene piedad tu corazón Y si ahora me humillas porque te amo Y con el tiempo llores una traición Y si ahora me humillas porque te amo Y con el tiempo llores una traición Puedes saber, también puedes creerlo Que de mi parte ni un desprecio tendrás Porque quiero que ahora que me dejas Ante otro amor te tengas que humillar Porque quiero que ahora que me dejas Ante otro amor te tengas que humillar Y así quedamos jugando siempre iguales Sufriendo yo, tu amor y desgraciado Y no te quejes porque así es la suerte Dos amores llorando desgraciados Y no te quejes porque así es la suerte Dos amores llorando desgraciados Gracias por ver el video